A otros al nacer les señalaron por error, por negligencia o accidente, disminuidos para siempre y yo que creo que lo has hecho... Yo soy Alondra Denise, tengo 17 años, estuvimos en la playa y luego cuando llegué con mi silla ya no estaba. Soy una niña con parálisis cerebral, total, que no puedo ver, no puedo hablar ni puedo caminar. Ahora he perdido mi sillita, una sillita en la cual yo podía moverme, pero quisiera que apareciera para que yo pueda seguir trasladándome de un lugar a otro. Y yo sé que Dios me va a ayudar para que pueda yo encontrar mi sillita. Si alguno sabe dónde quedó o puede ver quién la tiene para que me la devuelva, yo se la voy a agradecer. Y si no, yo sé que Dios se va a valer de cualquier medio para que yo vuelva a tener una sillita en la que yo me pueda transportar. Y me da mucho gusto que por este medio me vayan a conocer, aunque yo no pueda verles, pero ustedes sí me pueden conocer y pueden saber que yo soy una niña especial, una niña maravillosa. Una niña muy linda, muy cariñosa y muy obediente. ¿Qué me dices, Belén? ¿Qué me dices, Belén? ¿Qué me dices, Belén? ¿Qué me dices, Belén? Buen apetit. Esto es para Alondra, para Yahaira, mi hermana, niños especiales que vinieron aquí a este mundo y que nos hicieron felices y nos están haciendo felices. Sirimiri reportando aquí para todo el mundo en el Batey. Espero que les guste esto. Cuando te vayas y viajes, cuando te vayas y necesitas un amor y amor, Y no te vayas y no te vayas y no te vayas. No te vayas y no te vayas y no te vayas. No te vayas y no te vayas y no te vayas. No te vayas y no te vayas. With the spring, summer or fall All you got to do is go And I'll be there You've got a thing You, oh, when the sky Above you To the stack and full of love And that old North When the gates To flow Oh, child Keep your head together And call My name of life And soon I'll come on On your door You must call How my name And you know Wherever I am I'll come running To see you again Oh, yeah With the spring, summer or fall All you got to do is go And I'll be there You've got a friend Now, it's good to know That you've got a friend When people can be so cold They hurt you And they hurt you Take yourself Take yourself If you'll let them But oh Don't you remember You must call I'm my name And you'll know Wherever I am I've got no need To see you again You've got a friend Oh, yeah With the spring, summer or fall All you got to do is go And I'll be there You've got a friend It's good to know That you've got a friend To think and then You've got a friend When you look at you When you look up You know You've got a friend 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 Es de todo lo que está. Muchas gracias. Bueno, va a estar bien y se los agradecemos. Por si cual la fuerza es que se pueda brindar de nosotros. De todo corazón. Isaac, ¿qué te parece? ¿Está contenta Alondra con su silla nueva? Sí, yo digo que sí. Me gustó mucho. Es muy parecida a la otra, pero como que esta es más moderna. Ahora solo nos falta ponerle la música. A Alondra le vamos a poner la música. ¿Qué dices, Sirimiri? ¿Qué te cuenta? Isaac. Adiós. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.